Muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo están todos? Bueno, nosotros ya tenemos listo el reporte del clima para este día. Iniciamos con imágenes de nuestros usuarios que nos han compartido a través del WhatsApp de la prensa gráfica. Josué Hernández nos comparte esta desde el País Vasco, levantando el azul y blanco. Muchísimas gracias por compartirnos esta imagen tan bonita, espectacular ambiente. Josué Guevara también desde Heightsville, Maryland, Estados Unidos. Un atardecer muy bonito, un ambiente agradable y por supuesto también ahí disfrutando de actividades al aire libre. Así que tenemos otra fotografía de Delgüin Monterrosa desde la playa El Sonte, La Libertad, uno de los lugares turísticos, una de las playas turísticas de nuestra costa, principalmente de La Libertad, que recoge a muchos turistas. Así que qué bonita, qué bonita imagen, qué bonito atardecer. También esta nos comparte desde la playa Isla de Zacatío, desde el Golfo de Fonseca. Miren qué impresionante el celaje. Muchísimas gracias Darwin Cañas, que nos han compartido estas imágenes. Y ahora sí comenzamos con la información para este día y es que este miércoles tenemos un cielo de medio nublado a nublado en la zona oriental y en la zona paracentral de San Salvador y poco nublado en el resto del país. Estas son imágenes proporcionadas por el Ministerio de Medio Ambiente y tenemos también esta imagen donde queremos comentarles que habrán vientos de velocidades que irán entre los 10 a los 22 kilómetros por hora en todo el territorio salvadoreño, principalmente frente a las costas de nuestro territorio y los vientos acelerados podrían andar alcanzando los 40 kilómetros por hora, por lo que recomienda mucha precaución para todos los pescadores o todas las personas que trabajan en la zona costera. El jueves van a ingresar más vientos del norte y noreste y estos mantendrán un ambiente fresco en el país durante la mañana y durante la noche. Hay una onda tropical que se acerca a la región, pero esta se encuentra bien atenuada por los otros sistemas que están provocando vientos en El Salvador y esto pues está frenando de alguna forma que ingrese esta onda tropical. Pero por esa razón, por su paso al país, los próximos tres días serían sin mayor impacto y las posibilidades muy bajas de lluvia es lo que nos indica el Ministerio de Medio Ambiente. Y vamos a comentarles que el Media Café tiene diferentes bebidas a base de café, pero son deliciosas para que usted se acerque, pruebe. Además, también se puede comprar su cafecito, preparárselo en su casa, ¿verdad? Medio Café está ubicado justo en la entrada del Super Select de Santa Elena y hay diferentes recomendaciones de chai, café irlandés, el chocolate spicy, que es uno de mis favoritos. Así que les invitamos a que conozcan y vivan también la experiencia de Medio Café. Y vamos a comentarles las temperaturas para este día. 30 grados centígrados la máxima para Santa Ana, 20 la mínima. Para la zona central, 30 la máxima, 19 la mínima. Para el oriente de nuestro país, 34 grados centígrados la máxima, 22 grados centígrados la temperatura mínima para San Miguel. Y vamos a hablar también, importante, las condiciones en Estados Unidos a partir de esta noche del miércoles. Hasta mañana jueves se pronostica que una tormenta afectará desde Oklahoma hasta Missouri. Y esto podría estar dejando acumulados de hasta 4 pulgados de lluvias. Además, el jueves se podría registrar nieve desde el sur de Indiana hasta Ohio y al este de los grandes lagos. Esta es la información que tenemos para compartir con todos ustedes con respecto a la situación climatológica. Y el lugar más alejado de Sibar, tenemos esta fotografía desde Estocolmo, Suecia. Eduardo Meléndez nos comparte esa espectacular imagen de otoño. Muchísimas gracias. Y esta es la que elegimos nosotros para nuestra sección. No me queda más que desearles un bonito día, que la pase muy bien. Y recuerde que nosotros aquí tenemos nuestra transmisión de lunes a viernes con todo lo referente al clima, saludos, fotografías. Y también si usted quiere mantenerse bien informado, les invitamos a que estén pendientes de las cuentas de Twitter, de la prensa gráfica y por supuesto su portal en línea. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito día.